Que la televisión pública debe ser un espacio para el desarrollo de las artes, los oficios y el emprendimiento. Foro Teleantioquia, 30 años con la TV Pública Puedo. Foro Teleantioquia, 30 años con la TV Pública Puedo. Foro Teleantioquia, 30 años con la TV Pública Puedo. Comenzaron a ver hermosas fotos de cómo era el planeta Tierra en el 2002. Se miraron los contestos y se preguntaron, ¿qué fue lo que pasó? Nuestro planeta, ¿por qué cambió tanto? ¿Por qué nadie habla de esto? Ellos estaban en la casa de Juan Pablo. Ahora, ¿me podrías contar qué ocurrió en nuestro planeta Tierra? Preguntó Juan Pablo. Estuve viendo por las redes de fotografías del pasado. ¿Era todo tan hermoso? Dijo Juan Pablo. El abuelo era la persona que podía relatar la historia. Fue un sobreviviente del gran suceso ecológico. El hombre fue parte de la historia, dijo el abuelo. ¿Cómo sobreviviste en lo ocurrido? Preguntó Juan Pablo. Hola, estamos acá en el foro 30 años desde la Antioquia. En esta ocasión vamos a hablar de artes, oficio de emprendimiento y dónde nos encontramos esas tres acciones en la ciudadanía. Y en esta ocasión, las ciudadanías digitales, como los que veíamos en pantalla. Unos chicos de un colegio aquí de Medellín que ya tienen muy claro cuál es su rol en estas nuevas dinámicas de la comunicación. Para poder hablar de este, pues yo mucho no sé, los voy a acompañar con tres de los invitados muy importantes para la ciudad de Medellín y Antioquia para hablar del tema de ciudadanías digitales y cómo esto va a permear un poco las nuevas acciones de comunicación. Va a permear, no, está permeando y cada uno de ellos son la muestra clara de los poderes que tienen las nuevas ciudadanías. Voy a empezar de derecha, además porque vamos a dejar al hombre en la caballerosía que aún nos queda de las antiguas ciudadanías. Estamos con la profesora, la profesora, regálenos su nombre. Presente usted misma como buena ciudadana digital. Gracias Camilo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Caterin Franco Cárdenas, soy docente de básica primaria de la institución educativa José Asunción Silva. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Profe, hace un momento veíamos en nuestras redes sociales que ustedes habían recibido una visita a Teleantioquia y decían, ojalá algún día nos inviten a ser parte de Teleantioquia, aquí están. Sí, muchísimas gracias. Los niños expresaban eso precisamente de esa inmersión tecnológica que tenemos en la institución educativa con los medios digitales, como la televisión en la web, el periódico digital y la emisora en línea. Uno de los deseos era poder interactuar con uno de los canales regionales. Y bueno, muchísimas gracias a Teleantioquia por esta oportunidad de estar aquí hoy compartiendo. Bueno, yo les voy a contar que hoy las redes, durante esta hora de programa, las redes van a estar manejadas y acompañadas por tres chicos de la institución educativa, de la que viene la profesora, que ahorita los vamos a conocer. Así que Teleantioquia se une de verdad de corazón a esto de las nuevas ciudadanías digitales y aportar, a dejar que los ciudadanos 3.0, ya estoy aprendiendo un poquito, ahorita vamos a aprender todos, los ciudadanos 3.0 hagan parte de la televisión pública. Y aquí, a mi izquierda, Yesenia. Yesenia es líder de un colectivo que quiere empoderar a las mujeres. Cuéntanos un poquito, Yesenia, y preséntate tú también. Claro que sí, Camilo. Buen día para todos. Mi nombre es Yesenia Usma. Bueno, tanto como líder, pues yo creo que uno cuando se pregunta, bueno, líder, uno sí como que se hace muchas preguntas. Yo hago parte de un proceso de la ciudad de Medellín, donde la mujer nuevamente se reivindica con ese tema cultural. Entonces, es el proceso colectivo Arte y Mujer, Flor de Loto de la ciudad de Medellín. Este proyecto nace ya tres años, llevamos ya tres años en la ciudad gestionando, trabajando, uniéndonos, mostrando que sí, definitivamente hay esa sororidad, que es la capacidad del trabajo mancomunado, ese trabajo que nace desde la perisferia y se ve reflejado, no solamente en Medellín, sino en Antioquia, y también detalla internacional, porque ya tenemos intercambios donde han viajado, tenemos la fortuna que ya integrantes del proceso han salido a Chile y, bueno, Medellín para afuera. Y gracias a que hay ciudadanías digitales. Total. Ahí es una plataforma que se ha venido, bueno, nos hemos venido vinculando muchísimo con eso y ha sido, bien lo decía hace un segundo, es una plataforma donde empíricamente se comenzó a trabajar, se comenzó a subir todos esos talentos y, obviamente, pues, de la mano de canales como Teleantioquia, se vino, pues, profesionalizando un poquito más esta gestión, pero que inicialmente nace desde la casa, desde la comuna. Bueno, ahora le voy a presentar a Camilo, muchas gracias, Yesenia, ahora le voy a presentar a Camilo Tamayo, si ustedes han oído mencionar un montón de iniciativas internacionales en algo, ¿tuvo que ver o las ha estudiado Camilo? Camilo es profesor de la Universidad EAFID, de la Especialización en Comunicación Política y hace muy poco en Colombia de nuevo. Camilo, presentate vos, porque a mí me da esta pena. No, Juan Carlos. No, primero que todo, muchas gracias por invitarme a Teleantioquia, para mí es muy grato estar acá, pues, en el canal y, digamos, que yo lo que he hecho en los últimos 15 años de mi vida ha sido analizar las relaciones entre la comunicación, los movimientos sociales y las nuevas ciudadanías, o sea, cómo diferentes colectivos o movimientos ciudadanos en todo el mundo se han apropiado los medios de comunicación y han generado nuevos procesos de ciudadanía. Entonces, digamos que ese ha sido un poco mi recorrido, he investigado y he podido participar de diferentes experiencias acá en el país, en Latinoamérica y en otras partes. Y, pues, mucho gusto de nuevo estar acá en el programa y, pues, poder, no sé, compartir con ustedes y, sobre todo, aprender de las experiencias de ustedes. Camilo, nos va a llevar ahorita a ese concepto de qué es ser un ciudadano digital. Desde el Caquetá hasta Tailandia, Ruanda, o sea, todos podemos ser en este momento ciudadanos del mundo. Antes de ver algo que pasó en México, contanos, acercarnos un poquito a ese proceso. ¿Qué fue el 132 y por qué eso puede ser un ejemplo de lo que es ser un ciudadano digital hoy en día? Perfecto, Juan Camilo. Y, pues, para la audiencia explicarles un poco. Digamos que la idea es que desde el año 2000, 95-2000, empieza una explosión de nuevas ciudadanías en el mundo. ¿Qué es eso de las nuevas ciudadanías? Sencillamente que a partir de los cambios sociales que hemos tenido, digamos, en los últimos 25 años, empiezan a haber unas nuevas demandas de derechos y unas nuevas responsabilidades de nosotros como ciudadanos. Entonces, se los pongo un ejemplo, muy sencillo. Todo lo que tiene que ver con movimientos ecologistas, por ejemplo, o todas las reivindicaciones que tienen que ver con nuevas ciudadanías sexuales, o con nuevas ciudadanías de la intimidad, o con algo que algunos denominan nuevas ciudadanías comunicativas, que básicamente es el uso y apropiación de diferentes recursos comunicativos para exigir nuevas demandas y nuevos derechos. Entonces, el caso que dice Juan Camilo de Yo soy 132 en México, es un ejemplo de cómo la ciudadanía se apropió de nuevos mecanismos como el Facebook, como el Twitter, como el YouTube, como nuevas tecnologías para hacer demandas políticas. Pero lo interesante es que en esas demandas políticas la comunicación estaba en el centro de todo. Entonces, eso es lo interesante, de cómo a partir de un ejercicio de derechos comunicativos empiezan a haber unas demandas políticas centrales. En este caso de México era precisamente contra el candidato que estaba en ese momento para la presidencia de México, Peña Nieto. Él tuvo una muy infortunada salida en un foro, en una universidad en México, en la Vida Americana, y empezó a mostrarse esos lazos tan no santos entre Televisa, que es uno de los canales más importantes de México, y la presidencia, y en este caso el candidato del PRI Peña Nieto. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo las personas y cómo los ciudadanos empezaron a mostrar esas relaciones no tan santas entre este candidato Peña Nieto y Televisa, y cómo la gente empieza a ser mucho más activa en la esfera pública, y cómo empieza a demandar que la gente salga, y que sobre todo empezara a demandar mayor transparencia en ese contexto. Entonces, digamos que Yo Soy 132 es un ejemplo de cómo la ciudadanía se apropia de las nuevas tecnologías, haciendo ejercicio de ciudadanías comunicativas, pero para hacer demandas políticas. No sé, yo me lo muy enredado, yo sé que ustedes en la práctica me ayudan a entender eso más, pero digamos que esa es más o menos la idea. Qué pena, Juan Camilo. No, pena, porque es que hay que teorizar al respecto, porque muchos lo hacemos sin saber qué estamos haciendo, o sea, trinamos, como los invitamos hoy a que nos sigan con el hashtag numeral con la TV Pública Puedo, para que interactuemos y contemos, bueno, la televisión pública, la 3.0, para dónde nos lleva. Pero entonces veamos un poquito del 132, para que entendamos hasta dónde el poder de estas nuevas pantallas, y volvemos a los otros dos casos que nos traen acá, los reales, los que podemos ir a ver, cogiendo un bus. Tu país y el mío estás sufriendo. Vivimos sumergidos en una crisis profunda. La violencia desgarradora, la enorme pobreza, la falta de justicia, la desigualdad social, el limitado acceso a la educación, y una democracia ausente que nos aquejan todos los días. Sobran las balas, sobra la miseria, y falta la conciencia. No soportaremos más esta situación. Unimos nuestras voces para demandar nuestro derecho a una información imparcial, plural y transparente. Exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación. Exigimos la transmisión del debate en cadena nacional, a través de las dos redes de mayor alcance y mayor audiencia. Como movimiento demandamos que todos los candidatos a la presidencia se comprometan a terminar con el duopolio televisivo que impide un acceso a la información efectiva. Exigimos un proceso electoral justo y transparente. Para ello, solicitamos el apoyo a la prensa y a los diferentes organismos internacionales. Hoy, los jóvenes de México hemos encendido una luz en la vida pública del país. Asumamos este momento histórico con valentía, responsabilidad e integridad. No esperemos más, no callemos más. Unámonos, organicémonos. México nos necesita. No hay ciudadanía sin libertad de expresión. Por ello, mostramos nuestra más firme solidaridad con todos aquellos que han visto acalladas sus voces y con las causas que defienden los movimientos sociales en pro de la justicia. Nos unimos a la voz de el movimiento en contra de Enrique Peña Nieto, el pueblo de Atenco, los familiares de las víctimas de feminicidio, las manifestaciones estudiantiles y juveniles a lo largo y ancho del país que han sido reprimidas, los pueblos indígenas en resistencia, los periodistas alcanzados por la violencia, los trabajadores, obreros y campesinos silenciados y explotados, y la diversidad sexual acallada por el oscurantismo. Por una democracia auténtica, yo soy 132. 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 Con la TV Pública Puedo, numeral, con la TV Pública Puedo, pueden estar interactuando con nosotros. Yo con estos aparaticos me enredo, pero ellos que son del colegio, nos van a contar un poquito y tienen en este momento, están ayudándonos a hacer la estrategia digital de Teleantioquia. Primero van a decir su nombre, si ahorita le hace una pregunta, pero no es corchadora. Bueno, mi nombre es Mariana García, curso en el grado sexto y soy del José Asunción Silva. Mi nombre es Juan Manuel Gil Monsalve, curso del grado cuarto y estoy en la institución educativa José Asunción Silva. ¿Y tú? Mi nombre es Diana Rivas, curso del grado sexto en el José Asunción Silva. Bueno, yo los veo a ustedes que tienen una tablet aquí, pero no están haciendo mayor cosa. ¿Qué es ser un ciudadano digital y tú por qué quisieras que la televisión pública les ayudara a eso, a ser ciudadanos digitales? Bueno, pues para mí un ciudadano digital es ser un ciudadano que se está formando a través de la tecnología. Nosotros queremos que, bueno, basarnos en que ustedes nos ayuden a hacerlo porque también se pueda aprender a través de la tecnología y depende del uso que se le es el proyecto que estamos haciendo. A mí me dijeron que ustedes son de un grupo de medios de comunicación del colegio. ¿Qué es lo que hacen en ese grupo? Somos una especie de intercambio, hablamos con otros niños de otros países, yo ya estoy en tres años, ya llevo allá en ese coso y me ha gustado mucho. ¿Y qué han aprendido con niños de otros países? Porque uno tiene la posibilidad de ser amigo, como del vecino, como de un muchacho como vimos ahorita, de Nicaragua, de Honduras, de cualquier otro país. Pues nosotros, además de hacer amigos, aprendemos muchos conocimientos, no solamente sobre la cultura, sino también aprendemos a convivir y a tolerar a los demás. Bueno, yo quiero que ustedes sigan pues interactuando con la gente que está utilizando el hashtag numeral con la TV Pública Puedo. Listo, entonces ustedes mismos le responden y montemos ahí un debate para que nos pongan retos a Teleantioquia. Porque eso es lo que queremos con los 30 años de Teleantioquia, empezar a pensarnos cómo vamos a cambiar la forma de hacer televisión pública o cómo nos vamos a apropiar cada vez más de ella. Profe, esos son sus alumnos, tremendos. Cuéntame un poquito, ¿cuáles han sido esos alcances que ha tenido el proyecto? Porque usted uno pone su nombre en Google y le sale infinidad de artículos y premios. Cuéntanos. Bueno, Camilo, te comento. Nuestro proyecto se viene denominando Ciudadanos Digitales y tiene un desarrollo desde el año 2008. Los estudiantes han venido construyendo conocimientos, generando nuevos aprendizajes de manera colaborativa a través de la mediación tecnológica. Dentro de los logros que hemos tenido es poder hacer alianzas internacionales conectando nuestra aula de clase de la institución educativa con escuelas de otros países, como Malasia, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana. Y pues ahorita estamos trabajando para vincular algunas de las escuelas de nuestra propia ciudad, como también al interior de Colombia, que nos han pedido que tengamos como ese tipo de experiencias de generar esos conocimientos con los niños a través de estas mediaciones tecnológicas. Profe, yo veía ahora que estaba haciendo un rastreo, que también estaba aprendiendo una segunda lengua, hasta tercera lengua, porque vi francés, inglés, y todo a través de ese intercambio de amigos que tengo en cualquier rincón del mundo. Sí, dentro del proyecto surge un microproyecto que lo hemos denominado Amigos Sin Fronteras, que nace a partir de una experiencia que yo tengo de ser invitada a un foro internacional de la red de Partners in Learning de Microsoft, en el cual se desarrolló en la ciudad de Washington. Allí conozco docentes de diferentes países que quedan asombrados de los contenidos y de los trabajos que vienen realizando mis estudiantes por ser de básica primaria. Entonces, al regresar aquí a la ciudad, los niños estaban pues totalmente interesados, y una de las cuestiones que ellos realizaban era por qué no podemos hablar con esos niños, conocer. Entonces yo les decía, bueno, pero hay una situación que es el idioma, decían, profe, no importa, el traductor, miramos qué hacemos. Entonces hablo con estos maestros, generamos unas alianzas para generar unos proyectos de acuerdo a los intereses de mis estudiantes como los de ellos, y empezamos a desarrollar unas acciones de aprendizaje. Dentro de estas acciones de aprendizaje, casualmente favoreció el interés por el aprendizaje del idioma francés, como fue con el caso de República Dominicana, ya que es la segunda lengua que manejan en la institución educativa con la que hicimos el intercambio, y los chicos de esta institución prepararon una serie de lesiones online para trabajar con los niños de la institución educativa, al igual que los niños de Estados Unidos con el inglés. Profesor, es apropiación de las nuevas tecnologías al servicio de la educación, de los nuevos ciudadanos, y de la formación de cada uno de los que se integren a este proceso. A mí me alegra mucho tenerla acá, pero vamos a seguir hablando que tenemos mucho rato. Arroba, no arroba, no asterisco, con la TV pública puedo. Vamos, numeral, es que yo no soy un ciudadano 3.0 aún, estoy en ese proceso de aprender, y yo creo que eso es parte de la ciudadanía digital, es ir aprendiendo, como lo hacen los chicos del Colegio José Asunción Silva. Vamos a ir a un corte, no se nos muevan, va a ser muy cortico, porque en la televisión 3.0 el tiempo sigue siendo oro. Y seguimos con la TV pública Puedo. Ahí tienen ustedes el numeral para que interactúen con nosotros, con las redes sociales, que en este momento están siendo administradas con un grupo de estudiantes de la ciudad de Medellín. Ahorita les hablábamos un poquito de Flor de Loto, el colectivo en el que participa, porque no lidera, porque la palabra liderazgo es como muy dominante. Es compartido, sí, eso es un tema de unión. Pero siempre hay alguien que va jalando, y en ese caso es Yesenia, Jessica la chica que está haciendo los grafitis el día de hoy. ¿Por qué el arte en función de reivindicar los derechos de las mujeres, de hacer visible esa lucha por el género, por el respeto al género? A ver, el tema de reivindicación de la mujer, pues, hombre, nos vamos atrás a la historia, a contarnos, mi mamá, mi abuela, ¿cierto? A venir de una u otra manera a trabajar y a darnos cuenta de la capacidad que tenemos y hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? Porque este tema de igualdades, este tema de ser, de pensarnos, ser más, no, es un tema más de trabajar en equipo, en coalición, ¿sí? Entonces, el arte es la plataforma o el arte es ese espacio donde muchísimas mujeres encontramos el escenario perfecto, el escenario perfecto para lograrlo. Y las artes se encuentran con los nuevos medios. ¿Cómo han hecho ustedes para apropiarse, pues, primero, del escenario, de la tarima donde van a cantar, donde van a hacer una intervención estética o artística y aprovechar las redes digitales para darle un impulso y hacerlo mucho visible? ¿Cómo ha sido esa interacción y en qué les ha beneficiado? Claro que sí, el colectivo Arte y Mujer Flor del Oto es un colectivo, como le hablábamos ahorita acá en el panel, es un colectivo que es totalmente diverso, es muy nutrido. El tema de la plataforma es el espacio donde se ha podido, inicialmente cuando hablamos del tema de procesos, pues, hablamos de un tema de empirismo, hablamos que nace de la intención, un talento, miramos entonces y nos unimos y en el colectivo, pues, obviamente, hay ese tema, hay una compañera en especial que se llama Susana y es la que maneja el tema de las redes. El tema de las redes es una necesidad, es una necesidad porque rompe la distancia, rompe la distancia y nos permite darnos cuenta y que los otros se den cuenta de qué es lo que está pasando a nivel interno del proceso, no solamente del colectivo como tal, sino de los demás colectivos que hacen parte de la ciudad. La muestra de esto es la unión que hay en procesos en la ciudad, pues, Jessica hace parte de un colectivo que también lleva ya un rato amplio en la ciudad trabajando, también con el tema cultural, como epicentro y como plataforma de mostrarle a los muchachos que hay formas distintas de ver la vida y es cuatro elementos de escuela. Entonces, la plataforma, el internet, todos estos, todos estos medios que no podemos ver, pero que sí rompe la distancia, nos han servido para mostrarnos, para permitirle y enseñarles a otras personas qué es lo que está pasando a nivel interno, a nivel del barrio, a nivel de la comuna. Pero tú ahí me das entrada para preguntarle a Camilo, ¿por qué tanta gente se va uniendo alrededor de una idea y cada uno va aportando desde su conocimiento? ¿Qué es eso que nos ayuda y que nos jala a unirnos? Si no nos conocemos, o sea, somos ciudadanos del mundo, yo no conozco a alguien antitaurino y yo trino todo el día de ese aspecto. Yo creo que son fundamentalmente dos cosas, Juan Camilo. Lo primero es la creación de identidades. Yo lo que veo es que estos temas lo que hacen es ayudar a generar procesos colectivos de construcción de identidades. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo a ser parte de un movimiento ecologista o un movimiento antitaurino, se crean procesos de construcción de identidad que buscan de alguna manera transformar el mundo. Y eso es muy bonito, porque entonces es como yo, apropiándome a partir de un discurso político, social, cultural, empiezo a transformar mis nociones de identidad. Entonces, yo creo que ese puede ser un primer elemento, cómo todos esos procesos ayudan a generar procesos de creación de identidad y sobre todo de ayudar a transformar el mundo de lo que yo estoy, que me parece muy interesante. Y lo segundo es cómo yo empiezo a construir procesos de memoria, que era algo que he hablado contigo antes de empezar acá. Y es cómo todos esos procesos de alguna manera ayudan a que nosotros como ciudadanos generemos comunidades de memoria que ayuden a dar cuenta del momento histórico que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, lo bonito de todas esas experiencias que nos están compartiendo hoy y de muchas que vamos a ver a lo largo del programa, es cómo dan cuenta de la estética, del momento histórico que estamos viviendo y sobre todo de cómo estamos, digamos, que intentando generar mejores ciudadanías o mejores sociedades o mejores comunidades. Entonces, eso yo creo que serían las dos cosas, creación de identidades y construcción de memoria a partir de cada uno de esos procesos, Juan Camilo. Le voy a poner una cascarita, profe, que nos pone arroba Andrea Verde Claro, para que la vaya pensando porque está templada la cosa. ¿Cuál será el papel, tanto de Teleantioquia, que en eso pues sí, diré, yo aportaría algunas palabras como ser obligado a Teleantioquia aquí al aire, pero suya, ¿de cuál será el papel de estas redes en un posible escenario de posconflicto? Voy a echarle cabeza que está templado. Está templado, arroba Andrea Verde. Declaro, sigan participando. Numeral, con la TV Pública Puedo. Yo me voy a desplazar para conocer a Jessica, que es una intervención que nos están haciendo en este momento de graffiti. ¿Por qué? Porque el graffiti hemos visto que es uno de los artes que han empezado a permear a la sociedad y que le han empezado a dar un papel reivindicatorio al arte y a las nuevas ciudadanías. Jessica, ¿cómo estás? Bien. De pena interrumpirte, volteate un momentico para que las cámaras te puedan ver. Jessica, regálame tu nombre completo. Jessica Diana Posadasalos. Bueno, Jessica, te cuento que en redes tenés ya fanática Corporación Región, estaba diciendo Jessica, Jessica, contame un poquito, ¿cómo es el proceso que tú llevas con el graffiti y por qué llegas al graffiti? Como una manera de expresarte. Pues yo llevo un año y medio y yo desde muy pequeña me ha gustado mucho el arte, me ha gustado mucho dibujar y pues cuando conocí la escuela, pues yo primero no había visto que había clases de graffiti porque yo iba a ir a bailar break. Entonces pues yo vi y pues me interesó, ya me metí, ya lo estoy cogiendo como para, pues, una forma para expresarme. ¿De qué comuna, en qué comuna vives tú, Jessica, aquí en Medellín? En la comuna 2. ¿En qué barrio? En Santa Cruz. ¿Y cómo Santa Cruz se ha visto, pues, modificada en alguna manera de pensar por la presencia de muchachos que hacen graffiti, por los que bailan break, por la gente que se está expresando? ¿Tú cómo crees que puede cambiar eso la vida de un barrio? Primero porque, pues yo creo que si uno se pone a ocupar el tiempo en esas cosas, pues uno puede, pues, puede enfocar la mente en más bien estar activo, bailar o descubrir talentos que uno, pues, no sepa que tiene y, pues, descubrir cosas nuevas y no estar en la calle haciendo nada. Le confieso, Jessica, pues, si siga haciendo lo que le está quedando muy bien, que cuando yo estaba pequeño también quería ser grafitero y a todas las letras les hacía como una colita de diablo y yo ya me creía grafitero. Grafitero. Vuelvo allá del panel, para que usted siga aquí mostrándonos su arte y para que no le falle, es que anima más muchachos a que cambien su vida, como tú dices, a que eviten llegar a otros pasos y a que se sigan expresando en los muros con juicio, ¿cierto? Tampoco es que nos volvamos, rayemos toda la ciudad. ¿Cómo van en la trinadera? Vamos muy bien, vamos a publicar algo en Twitter de que somos los ciudadanos digitales y queremos que se conecten con nosotros. ¿Y el hashtag? Con la TV pública yo puedo. ¿Y si se ha movido? Sí, ya llevamos varias cosas que hemos triturado y esperamos que se conecten muy rápido. Listo. Como ellos, que son de la ciudad de Medellín, también hay unos niños de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes. Los vamos a ver, Camilo ha participado en ese proceso y nos va a contar un poquito y la profe queremos que los vea para que generemos otra de esos puentes bonitos que ha creado usted de la escuela. Se llama El Barco. Los motores funcionan colocándole las pilas que están adelante. Encima de las pilas está la ambulancia. Si enferma a alguien, se los lleva para otra parte. Atrás hay dos tortugas. Si le acaban las pilas, ellas le ayudan al barco. El señor que está con las tortugas están cuidándolas. Las dos botellas de gaseosa son como las balsas que tiene él para que no se voltee por un lado. Los cañones que él tiene. Los aviones son, digamos, que se está hundiendo el barco, entonces llaman a los demás amigos para que le ayuden a sacar la gente. Es la barca de Nubé porque tiene muchos animales. Un cocodrilo con un balón encabezando el barco, pero si se le acaban las pilas, le ayudan a las tortugas de adelante y de atrás a reempujar el barco para la playa o la orilla. Al pie de las pilas hay un tigre cuidando las pilas, donde almacenan la energía. Nubé es el que está leyendo allá en la silla esa roja que tiene y puntico blanco. Yo quiero ir con ese barco a la playa de California. El barco está construido por Marco Antonio González, Michael Andrés González, el Hombre Araña. Bueno, les cuento qué detallentio que le gustaría tener en esa mesa interactuando o detrás de estas cámaras a el Hombre Araña. Cábil, contanos, ¿quién es el Hombre Araña? Y ese proceso, ¿por qué para vos es tan simbólico que nos lo traías como un ejemplo? Pues primero que todo el Hombre Araña es uno de los personajes, bueno, en ese momento cuando hacía la película era uno de los niños más famosos de la cuadra en donde se hacían estas películas. Pero este proceso que mostramos es un proceso que inició hace ya casi unos 12, 13 años en un municipio a 45 minutos de Florencia, en Caquetá, que se llama Belén de los Andaquíes, que básicamente lo que busca es contar y narrar las historias locales a partir del uso y la aprobación de las nuevas tecnologías. Entonces, es un proceso que tiene un lema muy bonito que se llama Sin Historia No Hay Cámara y es cómo entregar las tecnologías a los niños para que narren desde sus propias estéticas, desde sus propias miradas, la cotidianidad y lo que ocurre en el departamento del Caquetá. Entonces, es un proceso muy interesante porque es un ejemplo puntual de cómo las tecnologías por sí no cambian nada, sino que tiene que haber un proceso social, tiene que haber personas pensando y reflexionándose su territorio para mirar cómo las tecnologías le ayudan a seguir su rollo de hacer memoria y de contar lo que sucede. Entonces, ese proceso, digamos que lo más bonito es eso, de cómo la gente se apropia y cuenta sus historias y cuentan desde lo local a partir de sus propias estéticas ese tipo de experiencias que tienen. Usted lo conoce de cerca y ha participado en él. ¿Ese proceso que vemos, esos videos, hacen parte del modelo pedagógico? ¿Los niños tienen una apuesta de aprender haciendo eso, aprender matemática, español? Es una pregunta muy interesante porque Alirio, que es la persona que está al frente de la escuela, él dice que es una escuela más que todo desde lo lúdico, desde la amistad, desde la alegría, desde la bacanería y no es un proceso formal de educación. O sea, ellos no buscan en ningún momento reemplazar a la escuela, pero sí generan procesos educativos que ayudan a que los niños se reflexionen y piensen mucho mejor su territorio. Entonces, hay una relación entre, digamos, que la escuela formal, que les da algunas competencias a los niños, pero esto es más otro proceso no formal de educación, de alguna manera, pero sobre todo que empodera a los niños, que les da otras herramientas, otras narrativas para pensarse, pero lo más importante es que generan procesos en lo local de cómo narrarse desde ahí. O sea, porque realmente siempre es, no, ¿cómo logramos que otras personas nos narren? Cuando nosotros como ciudadanos son los que ya tenemos las herramientas para narrarnos y contarnos lo que sucede desde nuestras estéticas, de nuestras lógicas y no necesariamente unas miradas que no nos dicen nada, sino es cómo la gente se apropia y empieza a contarse desde lo local y como dicen ellos, sin historia no hay cámara. Tenemos es que pensar cómo nos narramos, qué historias vamos a contar y eso es el reto más bonito que la escuela audiovisual de Belén de los Andaquíes nos da. Entonces, ¿cómo nos narramos? ¿Qué narración nos vamos a dar? ¿A partir de qué? ¿Cómo nos vamos a contar? Profe, la experiencia de ustedes es parecida, pero tiene un fondo más académico. ¿Vamos a aprender desde ahí? ¿O me equivoco? Sí, precisamente, Camilo, cuando escuchaba y veía el video de la experiencia que el profe nos trae aquí a colación, recordaba prácticamente algunas de las estrategias que tenemos en nuestro proyecto y precisamente parte de la narrativa de los mismos niños de acuerdo al contexto, de acuerdo a las situaciones que están viviendo y me trae precisamente un recuerdo de un cuento narrativo colaborativamente que hicieron un grupo de niños con necesidades educativas especiales. Un cuento que fue muy bonito en la medida que sensibilizó al resto de los compañeros frente a la dificultad que estaba pasando uno de los niños que se sentía rechazado por tener un poco de la pérdida de visión. Entonces, de acuerdo a lo que decía el profe, los niños están en este momento teniendo en cuenta estas mediaciones tecnológicas para dejar una memoria, para tocar también otras sensibilidades, para llegar a unos espacios que se les abran también las oportunidades a ellos de ser reconocidos también dentro de un contexto específico. Entonces, precisamente, es la invitación de que dentro de la escuela sea incluido dentro del currículo como tal este tipo de experiencias que llevan a fortalecer los procesos de, por ejemplo, en este caso de la leteescritura, las habilidades comunicativas, niños que son de pronto muy tímidos a la hora de participar en el aula, pero cuando están inmersos en este tipo de actividades o proyectos, vas viendo como la fluidez que va teniendo para contarle al mundo lo que está pasando. No solamente quedarse como en el ámbito del aula de clase, sino trascender, ir más allá. Y prácticamente eso es lo que considero que como ciudadano digital es lo que debemos estar formando. Estas nuevas ciudadanías que trasciendan como el aula de clase, que puedan llegar a otros rincones y generar también un aprendizaje para otros. Venga, ahí, Jessica, nos podría poner un ejemplo. Ustedes, la profe los tiene juntos y los va formando. Usted los va, Yesenia, Yesenia, aquí me están regañando. Este cosito es para que lo regañen a uno. Los ciudadanos digitales, la metadata que uno tiene aquí como presentador. Usted tiene que ir a buscarlos o ellos llegan solos. Por todos los rincones de Medellín, las chicas van llegando, se van enterando, se van apropiando. ¿O cómo es ese proceso para poder identificar a esos que se parecen a mí y que están hablando lo mismo que yo quisiera hablar? Yo quiero sumar mi voz a eso. Camilo, ahoritica los profesores hablaban de algo del tema de hacer historia, del tema de contar la historia, construir la historia. En Medellín, cuando hablábamos de cultura, hablábamos que no hay límite. Entonces, el tema de cómo identificarlos, dónde están, qué hacemos, cómo hacemos para llegar. El tema de las redes ha sido un elemento que es totalmente contundente, que es contarle al otro qué está pasando, que es contarle al otro qué es lo que estamos haciendo. Entonces, al colectivo, en Medellín hay más de 350 colectivos, hay más de 350 a 400 colectivos que están conformados. Las redes han sido el medio por el cual, sin conocernos, se ha interactuado. Y ahoritica, pues, el tema de los chicos, los medios digitales se han convertido en la herramienta más que personal. Se han convertido en ese medio en el que nos podemos contar lo que está pasando, nos podemos contar cómo he aprendido desde la casa, cómo he aprendido con el escuchar al otro. Entonces, cómo han llegado al colectivo, han llegado a través de los comentarios, a través de las plataformas. El colectivo es diverso en todos los sentidos. Hace poquito, pues, ya hace unos meses atrás estuvimos en unas poblaciones llevando lo que es el arte, llevando lo que es el tema del cuento, el tema de la danza contemporánea. Entonces, también es una manera de decirles, vengan, vengan que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, así vamos llegando. Vamos a ir a un corte y yo creo que ahorita que lleguemos, cada uno me, desde su ámbito, me cuente cómo la televisión pública puede aportarle, tanto a ustedes para su proceso de legitimación de las mujeres, tanto a las nuevas ciudadanías, en representación de las nuevas ciudadanías. Y yo creo que tiene un gran reto. Y a la escuela como tal, a ustedes como escuela, a ustedes como proceso, ¿cómo les puede servir? ¿Cómo Teleantioque les va a poder servir para que en estos 30 años que estamos cumpliendo asumamos un compromiso más grande con la ciudadanía que tanto queremos? ¡Gracias! 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 Yo me quedo sin palabras con el bozarrón de esa mujer. Cuéntame usted. ¿Y esto qué fue? ¿Lo que estamos viendo? Bueno, esto es una apuesta que se hizo el año pasado de mujeres públicas, ahí se hizo la interacción, la mezcla, la mezcla entre el folclor, eso es el arte, la mezcla entre el folclor, entre el urbano y es la reivindicación que cuando empezábamos la entrevista pues hablábamos acerca de eso, ese es el arte, es la capacidad de reivindicarme, es la capacidad de crearme y eso es el colectivo. El colectivo es la oportunidad de mostrarnos a la ciudad, de visualizar el trabajo que se ha venido haciendo, que se ha venido creando, que se ha venido gestando desde abajo, desde chicas que somos líderes, que somos MCs, que somos Big Air, que son grafiteras, desde la comuna, desde la cuadra, desde la calle y eso es la muestra, esto es la muestra del trabajo hecho con amor, eso es una de las muestras de los procesos de toda la ciudad de Medellín y eso fue en el orquidorama el año pasado, esa chica linda que está ahí, se llama Guadalupe y el proceso tiene eso, tiene todos los matices, tiene la MC desde lo duro, desde el timbal, desde la sonata como tal, del tambor y desde el urbano. Desde la diversidad de ciudades, desde la creación. Hablando de diversidad, les quiero recordar que tenemos un hashtag numeral con la TV pública Puedo y les quiero leer unos cuantos porque lo que nos estamos llenando es de retos Teleantioquia, que era lo que queríamos con este foro, que nos llenen de retos, que nos digan qué quiere la ciudadanía, reclame, que este canal es de ustedes. Les voy a leer algunos, arroba Andrés 3SK, dice con la televisión pública Puedo, desaprender estereotipos, dejar prejuicios y abrirnos al cambio. Colores Mari, arroba Colores Mari, dice aprendizajes, inclusiones, interacciones, tienen relación con miradas más abiertas y accesibles, menos prohibitivas, y menciona nuestro hashtag, Lina Tapias, ser ciudadana digital y dejar de ser una ciudadana análoga. Ojalá no se nos pierda en el mundo de los bytes nuestra amiga Lina Tapias. Arroba Cosas que no dije, pues cita nuestro hashtag y dice hacer del conocimiento algo público y llevarlo a muchas personas. Y así, hay un montón, hay un montón y eso nos alegra pues que nuestro chico, nuestros nuevos community manager o no sé cómo nombrarlos hoy, han logrado con las interacciones. Profe, ahorita les dejaba una tarea y usted tiene dos. ¿Cómo la televisión pública, Teleantioquia en este caso, que es por el que podemos hablar, les puede ayudar al proceso de ustedes? Bueno Camilo, precisamente con la televisión pública, tenemos una oportunidad para visibilizar las prácticas que están sucediendo al interior de las instituciones educativas y que sirven también de referente para otras. Y en el caso de estos chicos, como ahorita los llamaban los managers, estos ciudadanos digitales, es permitirles tener interacción con la misma televisión pública, que sean escuchados, que sus voces sean puestas en escena a través de las redes sociales que hoy en día tenemos, porque he podido visualizar eso en mis estudiantes, que les gusta comentar, que hoy en día los niños o los jóvenes no se quedan callados, sino que tienen esa facultad de poder expresar lo que sienten, lo que piensan, también en lo que difieren de alguna manera frente a un contexto determinado y a un contenido que se está llevando a cabo. Entonces pienso que la televisión pública tiene como ese reto, como tener en cuenta hoy en día estas nuevas ciudadanías, para poder tener en cuenta el contexto en el cual se está desenvolviendo y de esta manera los contenidos que se estén llevando a cabo para presentar sean como acordes a las necesidades que está presentando el contexto hoy en día. Profe, gran reto nos pone. Sigamos con la primera de Camilo. A ver, Juan Camilo. ¿Cómo le podemos ayudar la televisión pública, Tele Antioquia 30 años, a las ciudadanías para ser cada vez más potentes y para ayudar a generar democracia, que es el fin último, que yo creo que de este cambio que estamos presenciando? Yo lo resumiría en una sola palabra, Juan Camilo, y es en reconocimiento. O sea, yo creo que la televisión pública debe ser un espacio para reconocernos en la diferencia, para aprender los unos de los otros, pero ser ese espacio donde diferentes narrativas, diferentes formas de ver la vida tengan su espacio. O sea, digamos que yo creo que ese es el gran reto de cómo este canal tiene que salirse de acá e irse a la calle, mostrar y narrar lo que está sucediendo allá y mostrar todas esas texturas, todas esas diferencias, todas esas arquitecturas diferentes de vida que hacen y que nutren la ciudad. Pero fundamentalmente en el reconocimiento desde la diferencia. No es imposible asumir la vida desde una sola postura. Yo creo que un canal público debe ser ese espacio donde yo pueda expresarme desde mi individualidad, pero sobre todo de reconocerme socialmente y de que esté toda esa, digamos, gama extensa e infinita de formas de ver la vida puestas en escena y puestas en el canal. Entonces yo creo que ese es el reto, de que Tele Antioquia de alguna manera salga, rompa estas cuatro paredes y se vaya a hacer los programas desde las sensibilidades de la gente y formen y narran desde otras formas, como ustedes, las dos experiencias que nos acompañan hoy, lo hacen o como lo hacen desde el Caquetá o desde el Putumayo, desde un montón de cosas. Pero esa sería para mí la fundamental, reconocimiento desde la diferencia. Un canal para reconocernos desde la diferencia. Yesenia, ¿qué piensas? Camillez es. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Bueno, yes, cuéntame, ¿tú qué crees? Flor del Loto, ¿cómo se podría haber beneficiado por la televisión pública, por Tele Antioquia? Pues yo cuando empecé a buscarlas, varias cosas le has hecho Tele Antioquia y ahorita Camilo le decía, pues esperamos a que vengan y nos narren. Muchas veces, la televisión pública, ¿cómo Flor del Loto vendría y tocaría la puerta aquí? ¿O no tienen que esperar? O sea, mejor dicho, nos encuentran en traslado. ¿Cuál sería ese reto que nos dejas a Tele Antioquia hoy en este foro de 30 años? Camilo, el propio ahorita decía algo y es Tele Antioquia tiene un reto muy grande y es salir, es ese reconocimiento a partir de lo distinto, a partir de la diversidad. Colectivo Arte y Mujer, Flor del Loto, es eso, es arte, es arte. Y cuando hablamos de Medellín, hablamos del arte, hablamos del arte que es a través de todas sus expresiones, hablamos del arte a partir de lo que se ve, a partir de lo que se muestra sobre un baile, a partir de lo que se traza sobre un papel. Entonces, es eso, todos estos procesos, el colectivo Arte y Mujer, Flor del Loto, Cultura y Libertad, Cuatro Elementos Escuela, el ACA arriba en San Javier, es el aporte a esta historia de los 30 años que tenían desde la Antioquia. Entonces, es la responsabilidad que todos los medios, y más el medio público, tiene con la ciudad, tiene con el pueblo, tiene con el chico, con el muchacho de la cuadra, con el reconocimiento de lo diferente, con el reconocimiento de los medios, porque ahorita, pues, ya... Nosotros que estamos un poquito ya más avanzaditos en edad, pues, se nos dificulta un poquito el tema de los hashtags, el tema de todo eso, pero ahorita vemos los niños, vemos los muchachos de 14, 15 años... Como fue en Otorio con mi asterisco, ¿sí a todos asterisco? Claro, la muestra, la muestra, pero vemos a ellos que son unos tesos en todo este medio de comunicación y que nos enseñan. Entonces, nosotros vamos a poblaciones y vemos profesoras, vemos niños que definitivamente nos muestran ciudades totalmente distintas y eso es el arte, eso es el colectivo Arte Mujer Flor de Loto y yo creo que esa es la responsabilidad que tienen ustedes como canal, como con esos 30 años de historia, que es contarnos y unirnos para tejer invisible, de una manera invisible, pero cada día fortaleciéndonos muchísimo más con la responsabilidad del arte. Gracias, Jessica, por ponernos la vara. Yesenia, Jessica, Yesenia, Jessica es nuestra grafitera. Nos pusiste la vara muy alta y la vara tiene que subir aún más, Camilo, porque se nos avecina, ojalá, una época de post-conflicto y ahí las nuevas ciudadanías y la televisión pública, pues ya dijiste, reconocernos, pero ¿cómo es ese reto? ¿Para cerrar aquí con el moño y la cereza del postre? Digamos que en eso que muchas personas empiezan a llamar post-conflicto, yo consideraría que la televisión pública tiene tres retos fundamentales para mí, podemos debatirlo, por supuesto, lo primero es construir diferentes dimensiones de la memoria, es decir, cómo un canal público como Teleantioquia empieza a ayudar a construir memorias políticas, memorias culturales, memorias comunicativas, es decir, cómo empieza a ayudar a generar esa arquitectura de la memoria de lo que nos ha pasado para ayudarnos a reflexionar y mover adelante, pero hay un deber, digamos, como televisión pública de ayudar a construir ese tipo de memorias de lo que pasa. Lo segundo, tiene que ser un espacio de diálogo, eso es para mí lo segundo, cómo un canal como estos empieza a ser un espacio para dialogarnos de nuevo, porque digamos que una de las cosas más horribles que nos ha dejado el conflicto armado es la incapacidad de hablarnos, de dialogarnos, de poder tener diálogos sinceros, tranquilos, honestos entre todos para definir hacia dónde vamos. si este espacio, si este canal se logra como un espacio de diálogo sería para mí una cosa muy bonita. Y la tercero, y yo creo que es el más grande reto, es cómo desde la televisión pública empezamos a generar procesos de solidaridad colectiva, porque la solidaridad para mí es un valor civil muy importante, porque es lo que nos permite movernos y pensarnos hacia adelante. Entonces yo creo que si de alguna manera desde Teleantioquia empezamos a pensarnos narrativas para generar procesos de solidaridad entre todos nosotros, pueden ayudar a generar procesos de reconocimiento, de construcción de memoria, de construcción de identidades y palabras más, palabras menos, ayudar a empezar a pensarnos un país diferente, más diverso, más incluyente, mucho más participativo. Es como lo que yo lo diría muy, muy, muy tranquilamente. Muchos retos lejanas de Teleantioquia. Tuvimos una hora para hablar, agradecemos a los chicos por ser nuestros invitados en Estrategia Digital, a nuestra grafitera, profe, yes, por fin, y Camelo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar en este foro 30 años y ojalá sean ustedes también veedores de que Teleantioquia asuma estos retos que nos pusieron nuestras nuevas ciudadanías digitales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!